Pues como ya decía, ¿qué más puedes decir sobre Alito Moreno que no haya dicho él mismo sobre él en propia voz? Gracias a su enorme egolatría que dejó ahí su egoteca de audios, Hilaida Sanzores ha aceptado semejante regalo. Y cada martes nos tiene más entusiasmados que en la época de las radiotelenovelas, escuchando el nuevo capítulo de las aventuras de Alito Moreno, que es verdaderamente indefendible. ¿Cuánto va a tardar el PRI en resolver esa crisis interna? Pues es un asunto del PRI. Yo espero que se tome en su tiempo, como ya lo dije. Pero no es Alito Moreno un reflejo solamente del Partido Revolucionario Institucional. Es un reflejo de la alianza de la derecha. Es un buen reflejo de lo que los paniaguados son hoy, que han igual saqueado al país. O sea, Calderón pasó de una casa de 200 metros a 2 mil metros cuadrados cuando usurpaba la presidencia. Se habla de muchos negocios con prestanombres en diferentes puntos del país. Bueno, ahí lo vemos, es tan desvergonzado que no pudo hacer ni la barda de la refinería Bicentenario, pero opina en materia de energía, preocupado por pasar a las energías limpias, pero está en los grandes premios automovilísticos, que me imagino que esos carros se mueven con electricidad, que es el colmo de la desvergüenza. Francamente, la derecha no tiene opción, no tiene propuestas, y por eso utiliza al INE y al tribunal para estar... El diputado Isaias le quiere hacer una pregunta. Sí, con mucho gusto. Con su permiso, Presidenta. Muchas gracias, compañero diputado. ¿Qué opina, la pregunta que le quiero realizar, qué opina sobre la prohibición del INE, repito, el INE, sobre llevar a cabo asambleas informativas de los partidos políticos? También recordemos, señor diputado, que anteriormente mandataron al Poder Legislativo en el proceso electoral de 2021. ¿No cree usted que estas actitudes facciosas ya rebasan las atribuciones de dicho órgano electoral? Esa es mi pregunta y muchas gracias, Presidenta, por la... Adelante. Me cae como anillo al dedo la pregunta, porque justo estaba derivando a explicar que, frente a la debilidad que tiene la derecha, sus jugadores son el INE y el Tribunal Electoral, que fueron integrados por el PRI y el PAN fundamentalmente y la suma de parcialidades no da imparcialidad. Y el INE ataca dos actos de unidad de Morena en Toluca y en Coahuila, importantes, fundamentales para nuestro movimiento, donde varios de los aspirantes a hacer relevo del compañero presidente se integran, inclusive ya en el caso de Coahuila al propio Ricardo Monreal. Y como respuesta el INE dice, son actos anticipados de campaña. Y hace una lista arbitraria, porque ahí hubo muchos legisladoras y legisladoras presentes que no están en esa lista. E integra a otros, ¿a cuenta de qué? ¿Con qué criterio? Bueno, pues con que Ciro Murayama ese día amaneció con ganas de joder a esos compañeros y compañeras. Y como es el dueño de esa comisión y como Yerguay lo trae a mecate corto porque se extralimita todo el tiempo, pues entonces lo pone en la lista, por ejemplo. Pero que haya puesto al compañero presidente. Ahora sí que, ¿de cuál fumó ese día el monaguillo Ciro Murayama? ¿Cuál es la intervención del compañero presidente en esos dos eventos de Toluca y de Torreón? ¿En qué momento está el compañero presidente violentando el marco jurídico? Como lo expresa el INE. Son, qué bueno que ya el año que entra se va Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama. Yo espero que en la Cámara elijamos a gente imparcial y no mandemos otros cuatro impresentables como los de la pasada legislatura que acabaron maiceados por Lorenzo Córdoba, salvo las honrosas excepciones. Me sigo de frente. Y el tribunal, a ver, el tribunal, lo dije hace rato muy rápido, pero el tribunal amenaza con mandar a la fuerza pública. Tiene una pregunta del senador Jorge Carlos Ramírez Marí. Encantado. Acabo de estar en su tierra, con mucho gusto. Cometiste el error de no avisarme, hubieras comido mejor, te lo aseguro. Escucho con atención las observaciones que tiene usted al INE sobre estos procesos adelantados. Sin embargo, usted ha manifestado varias veces su intención por competir a la Presidencia de la República, mas sin embargo, no veo que lo incluyan en las listas de quienes al parecer sí han recibido el beneficio de un banderazo de salida. ¿Qué opina usted de eso y cuál va a ser su actitud ante eso? Me encanta la pregunta. Me encanta la pregunta porque yo estoy en la lista y en el corazón del pueblo, que es el que decide. Y el propio compañero presidente ha dicho que es el pueblo el que va a decidir. Así es que yo perseveraré en mi intención de ser el relevo del compañero presidente. Que no es una cosa fácil. Nadie llenará sus zapatos, lo digo con franqueza, es un hombre excepcional, es un político fuera de serie, pero de manera colectiva podemos hacerlo. Por eso yo insisto en el llamado a la unidad de Morena-Pete Verde, por eso yo insisto en la importancia de superar sectarismo, por eso yo insisto en que el siguiente evento nuestro debe ser de Morena-Pete Verde, pero ya está el INE amenazándonos de que nos va a acusar de actos anticipados de campaña y no tengo duda. Mira, compañero senador, lo que son las paradojas de las paradojas. En su momento, el único que tiene boleto para estar en la encuesta, Pehovski, le digo yo, soy aquí tu charro negro porque el PT ya dijo que voy a hacer su propuesta rumbo a la presidencia de la República. Así es que con listas o sin listas, yo ni sudo ni me acongojo porque buscaré ser el relevo y yo me atengo a un consejo que el propio compañero presidente dio que es espléndido. Dijo, si alguien los quiere hacer a un lado, no se dejen. Eso sí, si el pueblo no los quiere, no sean necios. Yo no seré necio, seré factor de unidad y si el pueblo me da tan grande distinción, ahí estaré y si el pueblo me las niega, ahí estaré también porque siempre he sido un hombre comprometido con o sin cargo por la transformación del país. Celebro y agradezco mucho la pregunta e insisto en la absoluta pugnacidad del INE y del tribunal en contra de nuestro movimiento. Amenazar con que va a mandar la fuerza pública para que metamos aquí a un diputado de movimiento paniaguado y que va a sacar, ¿a quién va a sacar? ¿A quién va a sacar? ¿Alguien del PT? ¿Alguien de Acción Nacional? ¿Alguien del PRI? ¿A quién va a sacar? Bueno, el PRD impugnó, me sigo de frente, el PRD impugnó que estaba excluido y el tribunal dijo, ah no, como ya le dio un lugar el PRI al PRD, no me importa cuidar su derecho. Es una resolución absurda, arbitraria, prepotente, arrogante. El presidente de la Junta de Coordinación Política, Rubén Moreira, pidió tiempo al tribunal para poder procesar una respuesta a su imposible dictamen, a su imposible resolutivo y le dio cuatro horas en el colmo de la arrogancia del tribunal. Además, corruptos, todos ellos acusados entre ellos mismos de corrupción, han cambiado de presidente del tribunal electoral cualquier cantidad de veces porque se acusan de corruptos y lo peor es que tienen razón. Así es que, francamente, rechazo cualquier posibilidad de injerencia del tribunal electoral en asuntos del poder legislativo. Es totalmente violatorio de la división de poderes y le planteo al INE que mucho menos que el tribunal no son un poder de la República, no están por encima del compañero presidente, no están por encima del poder legislativo y no pueden estarnos adivinando el pensamiento de que tenemos ya no derecho, como dice la Constitución, de libre reunión, sino que ahora ellos van a decidir qué reuniones podemos y no podemos hacer, qué tipo de eventos políticos podemos y no podemos realizar. Eso es verdaderamente absurdo. Nos vamos a reunir las veces que nos dé la gana hablando de lo que en derecho nos corresponde, impulsando la transformación del país y que venga el diluvio, que venga el diluvio porque si el tribunal y el INE quieren que los pongamos en su sitio, lo haremos más temprano que tarde. No se desespere, pueblo de México, que esos tipos van a acabar donde es su lugar en el basurero de la historia, el mismo lugar que ocupa hoy la oposición que no sabe ser oposición. Muchas gracias por su atención compañeras y compañeros.